Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Bajito Yo soy Celeste Villa y en el video de hoy, como ya vieron acá abajo en el titulo vamos a estar probando los nuevos productos que lanzó la marca Pink Up Así es, la marca de esa base tan famosa que por si no traigo el día de hoy pero ese es otro asunto, así que vamos a empezar con este video Disculpen, estos, yo les digo cuernitos en mi cabello, pero esos cuernitos siempre me salen así que dije, ok, creo que no los voy a poder controlar, mejor me despeino un poco más Pero bueno chicas, vamos a empezar con el video de hoy La verdad es que llegaron muchos productos nuevos a mi ciudad de la marca Pink Up Entre ellos esmaltes, sombras e iluminadores líquidos, contornos líquidos, glitters que ustedes ya saben que los amo Llegaron brochas, muchísimas, muchísimas cosas y pues que para luego es tarde me fui corriendo a las tiendas del centro a comprar lo que más me llamaba la atención y se los voy a estar mostrando De lo primero que les quiero hablar es de las brochas Bueno, en realidad yo solamente me compré una que es este modelo que se llama Small Blending que es el 08, les voy a dejar un acercamiento para que ustedes puedan ver La verdad, esta brochita yo ya la probé una vez en un maquillaje Me gusta mucho para aplicar el color de la skin externa y dar un poquito de profundidad Las cerdas son súper, súper suaves y tiene una particularidad de que todas sus cerdas son en tonalidad como a cafecita, beige pero tiene un pequeño mechoncito rosa que yo creo que le da un poquito de estilo y presentación al producto Esto sin afectar su funcionamiento Al ser suave y no tan densa, la verdad es que sí te ayuda a difuminar un poco el color que tú aplicas El área que antes les mencionaba Y en cuestión de la calidad del cabellito Sí se le llegan a caer un poco Pero no es nada exagerado La verdad es que yo cuando lo lavé Se le cayeron unos 5 cabellitos O pelitos más bien dicho Y pues ya después de ahí Nada, nada Es este el producto El mango me parece de muy buena calidad Igualmente la férula Y todo viene muy bien prensado O ajustado a lo que es la brocha Y pues esta tuvo un costo de 22 pesos a precio de mayoreo Hay varios modelos Hay para el rubor, para el contorno, para los polvos, para aplicar sombra Y pues obviamente las de difuminar Pero pues ya saben que esas son las primeras que vuelan Y yo nada más pude conseguir esa Pero la verdad las brochas sí se las recomiendo Están a un precio muy accesible y son muy funcionales Las siguientes cositas que a mí me llamaron bastante la atención y que adquirí Fueron este iluminador en líquido y este contorno líquido Estos tuvieron un precio de 38 pesos Recuerden que todo es aproximado porque varía de tienda en tienda Pero bueno, empecemos con el iluminador Que es este Ya ustedes lo estarán viendo más de cerca Me gusta muchísimo el dispensador Yo sé que no es lo más fácil al momento de aplicar ya en el rostro Pero sin duda alguna es un empaque muy 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 innovador Y de muy buena calidad para el precio que tiene Otro punto que no quiero decir que deja un poco a desear Pero que tenemos que tener un poco de cuidado Es que es de cristal, es de vidrio El empaque, así que hay que tener mucho cuidado Y ya saben, sobre todo yo Entonces en cuestión del empaque eso es todo Ahora veamos la aplicación Están viendo ustedes aquí el swatch Como pueden ver es un producto sumamente metálico Y con bastantísima luz la verdad Si tú eres de las que te encanta el iluminador Este producto probablemente te vaya a gustar Porque la verdad se difumina súper súper bien Les voy a dejar un clip aquí de cuando me lo apliqué en el rostro Lo traigo el día de hoy pero arriba le puse uno en polvo Y bueno como pueden ver se difumina excelente Al momento de difuminarlo no pierde esa intensidad del iluminador que tiene Y bueno ya después de aplicar yo mi polvo Que si apliqué un polvo translúcido Si se sigue viendo esa intensidad del iluminador Yo me lo apliqué arriba uno en polvo Pues nada más porque estoy loca Pero bien podía dejarlo únicamente si en crema este Con mi polvo para sellar y se acabó Este producto la verdad se lo recomiendo Tal vez no sea tan práctico para el día a día Pero sin duda alguna para un evento especial Y si tú eres amante de los iluminadores Es algo que tiene que estar definitivamente en tu cajón de maquillaje De la misma línea de productos sacaron este contorno Es el único tono de contornos que yo vi ahí en el centro Y bueno tiene el mismo formato El mismo empaque Tiene un gotero para aplicar Y bueno del empaque no tengo nada más que decir Más que lo que les dije igualmente del iluminador Este producto yo creo que es un tono que le va bien A tonalidades entre natural beige Un poco más tonalidades medias Esto en una tez un poco más morena No creo que se note tanto Y para una tez mucho más blanca Pues creo que si va a quedar muy oscuro Bueno vamos ahora si con la aplicación La verdad es que no es lo más fácil de aplicar Por el aplicador que tiene Pero sin duda alguna te puedes acomodar perfecto Con la forma de palito para irlo aplicando Entonces ya al momento de tener tú el producto en tu rostro Lo puedes difuminar ya sea con una brocha o con una esponja Yo le recomiendo más la esponja Porque la esponja te ayuda muchísimo más a difuminar Y una cosa que tienen que tomar en cuenta De este contorno líquido Es que hay que aplicar poca cantidad Porque la verdad es que si te aplicas mucho Tiene muchísima pigmentación Y vas a batallar bastante Para poder difuminarlo e integrar a tu piel Además que te va a quedar un manchón No muy agradable de ver Y al igual que pasa como con el iluminador Este producto puedes aplicar sobre él Simplemente un polvo translúcido Y la tonalidad, el contorno y el efecto Se va a ver a través de este La verdad es que no se pierde Me ha tocado ver algunos otros contornos En crema o líquidos Que al momento de aplicar polvo sobre ellos Desaparecen y es como si los estuviera borrando Con la misma brocha Este para nada se queda Y se adhiere muy bien a tu piel La verdad si se lo recomiendo Les recomiendo inclusive más este que el iluminador Porque este me parece mucho más funcional Siento que este puede llegar a utilizarlo Más que el iluminador Porque es mucho más versátil Igualmente les repito el precio A mi me salió en $38 pesos Y creo que para el precio que tiene Es un muy buen producto Y ahora si vamos con el mero, mero meollo Del asunto Y lo más emocionante de todo esto Que son los glitters La verdad es que yo ya había visto Varias historias de la marca En donde mandaban unos pequeños Como vistazos de este nuevo lanzamiento Y yo desde que los vi Dije yo tengo que tener al menos uno Sacaron 12 tonalidades de glitter compacto Y bueno yo me traje 8 Que son los que les voy a estar mostrando Hablemos de los colores El primero que yo me traje Fue el hologram Hologram Aquí se los voy a dejar escrito Y es un negro Con destellos holográficos Como su nombre lo dice La verdad es que es un color Bastante único Que me gustó bastante El siguiente que me traje yo Es el blue sky No podía faltar este Porque bueno ustedes ya saben Mi obsesión con ese color tan bello Y bueno Este es un turquesa Igualmente tiene destellos holográficos Y la verdad siento que este En ojos cafés Va a destacarlos bastante El siguiente tono Es el metal O metal Que es un plateado O gris Muy 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 como acero Si yo lo definiría como un color acero Creo que su nombre también Lo hace perfectamente Es un color que yo no he visto En otras marcas Glitter puro No tiene otros destellos holográficos Ni nada Esta tonalidad morada Se llama Violet Y al igual que el metal Que les acabo de mostrar Tampoco tiene destellos holográficos O mezcla de algún otro color O tono de glitter Es un tono puro Y la verdad también siento Que se ve excelente En los ojos cafés Tengo también este glitter Que es el bronce Y como su nombre Lo describe perfectamente Es un color bronce Justamente es el que traigo hoy En mi maquillaje Y ahorita les voy a enseñar Cuando lo aplique Es un color muy clásico Que creo que viene bien En la colección de cualquiera Es muy versátil El tono black Es este que están viendo Ustedes en pantalla Me gustó bastante La verdad es que yo me lo quise traer Porque dije Creo que un tono negro Así puro Yo no tengo en mi colección Y no es tan fácil De encontrarlo Sobre todo En esta textura Que es glitter Aquí como pueden ver No se ve tan Brillante O destellante Como los otros Pero sin duda alguna Creo que si le da Un toque muy especial A un maquillaje Más nocturno Imagínense un smokey eye Con esto Creo que se vería genial El tono Magenta Es este fuchsia Que al igual que los Que les había mostrado Anteriormente Como el sky blue Y el hologram Tiene también Destellos holográficos Este si lo he estado Utilizando un poquito más Esos destellos holográficos Lo hacen destacar Bastante En los ojos Y ya por último Les muestro El hot red Es este rojo Como quemado Tiene un poco De su tono Naranja No es un rojo Un rojo puro En sí Pero también creo Que es un color Difícil de encontrar Y por eso me gustó Que lo hayan sacado En este formato Y en esta marca Y aquí lo pueden estar Viendo ustedes En pantalla Y ahora sí Ya hablando Del producto en sí Y no tanto De los tonos Quiero comentarles El primer punto Que es el empaque Me parece un empaque Muy 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 práctico Sobre todo Para hacer glitters Ustedes saben Que llevar un glitter Suelto En la cosmetiquera Es casi como Echarte la soga al cuello Porque sabes Que se va a terminar Derramando todo Y te va a hacer Todo un despapalle Entonces El pro que tienen estos Es que vienen compactos Entonces hacen que la transportación Sea bastante fácil Y que tú te puedas poner glitter A la hora que quieras Y en el lugar que quieras Así que en cuestión de empaque La verdad Me gustaron muchísimo En precio Déjenme les digo Que están Mega Mega Económicos A mí me salieron 18.50 En precio De Mayoreo La textura Les platico Que es una textura Como No quiero decir Siliconada Pero muy suavecita Como si fuera Una crema O un exfoliante Miren Aquí pueden verlo Y se desliza Muy fácil Sobre la piel Pero ya Al momento de la aplicación Hay varios puntos Que hay que tomar en cuenta Recuerden que aquí en el canal Estuve Subiéndoles Un video Sobre cómo hacer Tu propia paleta De glitter prensado Bueno Esa paletita Yo la verdad La he estado utilizando Pero muchísimo 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 Y lo que me encanta De la textura Que logré crear Con la griselina Y el alcohol Es que no necesito Pegamento Para glitter O ningún otro aditamento Para pestañas O gloss Para que el glitter Se quede adherido En mi piel Yo creía Que con estos Iba a ser lo mismo Por la misma textura Que yo siento En los swatches Que ustedes pueden ver aquí Se queda adherido A la piel Y bueno Aquí les voy a dejar El clip De cómo lo estuve Aplicando yo Así que me aventuré Y dije No le voy a poner Pegamento Esto no necesita Ningún tipo de pegamento Y oh sorpresa La verdad es que Si es necesario Poner un pegamento O algún otro tipo De adherente Para el glitter Porque tiene Muchísima Muchísima Caída Entonces Por ese aspecto Siento que no tiene Muchísima ventaja Sobre un glitter Común Que es en polvo O que es suelto Otro factor Importante Es que No te deja Una capa Uniforme En el párpado Si te deja Algunos espacios Vacíos Otro con más glitter Lo bueno Es que la textura De esto De este producto Te permite realizar Capas y capas Y capas Así que si tú No quedaste contenta Con la primera aplicación Sin ningún problema Tú puedes seguir Aplicando Tu producto O tu brillo O tu glitter O como quieras decirle Para crear Un acabado Más uniforme Así que en conclusión Sobre los glitter Si me gustaron O no Ahí les va Ahí les va Ahí les va La verdad es que yo esperaba Muchísimo Muchísimo más De este producto Sobre todo por la consistencia Y por todo esta Como textura nueva Que se ha estado implementando En los glitter Prensados Yo dije Ya la hice Ya la armé Me pongo mi glitter Y tan tan se acabó Me despreocupo de todo Pero sorpresa Tengo que batallar Igual que con un glitter En el polvo Que se me cae en el rostro Que me mancha mi base Etcétera 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 Así que la única ventaja Que yo le veo a estos Es el empaque La transportación Y lo práctico Que es como Manejar el producto En sí Que no tienes como que Todo el polvo Volando Al menos En el empaque Pero al momento De la aplicación Pues no Si lo recomiendo O no Chicas Ahí ya se los dejo Completamente Su consideración Con las cuestiones Que ya les estuve mencionando La verdad es que Es un producto Bastante económico Y muy 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 Accesible Con una gran variedad De colores Así que es otro pro Que yo le pongo A los glitters De Pink Up Porque tienes Una gama increíble Para escoger Colores Pero pues bueno Hasta ahí Mi plática Sobre los glitters Y pues espero Que esto les haya gustado Pero espérense Un poquito más Porque les tengo Una pequeña sorpresa Y bueno Ya cerrando el tema De Pink Up Algo que hace mucho No les hacía Por aquí en el canal Es un mini 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 Sorteo Así que El día de hoy Rápidamente les explico Las reglas Punto número uno Seguirme en mi canal Claro está Punto número dos Darle like A la página de Facebook De Jordana Que se las voy a estar dejando Aquí abajo En la cajita De información Punto número tres Tienes que ser de Monterrey O de su área Metropolitana Y punto número cuatro Tienes que dejarme Acá abajo En la cajita De comentarios Participo Quiero participar Ya seguí las reglas O lo que ustedes quieran Para llevarse Un delineador de gatito De la marca Pink 21 Que ustedes saben Que amo con locura Y compasión Y no tengo que decirle Nada más de él Porque ya Han oído bastante Y también se van A ganar Este labial De Jordana De su línea cremosa Este tono Es el Hot Pink Está Pero súper bonito Es un rosa Que yo creo que A todos nos puede Llegar a gustar Y bueno Las que ya han ganado Estos tipos de sorteos Saben que siempre Les agrego Un par de extras Por ahí Así que No dejen de participar Aquí abajo Ya saben las reglas Espero que este video Les haya gustado Y pues ahora sí Sin más ni más ni más ni más Me despido de este video Bye